La Buena Semilla Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Ediciones bíblicas La Buena Semilla Código postal 1166 Perroy, Suiza Visite la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla Domingo 29 de enero del año 2023 La semilla de hoy la leemos en el Evangelio de Lucas capítulo 22 versículos 41 y 42 Jesús, puesto de rodillas, oró diciendo Padre, si quieres, pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya En el Evangelio de Juan capítulo 18 versículo 11 Jesús entonces dijo a Pedro La copa que el Padre me ha dado no la he de beber Jesús, su obediencia Dios solo prohibió una cosa al primer hombre a quien instaló en un maravilloso huerto no debía comer del fruto de cierto árbol pero Adán desobedeció y decidió hacer su propia voluntad y no la de Dios En contraste, la invariable línea de conducta de Jesús fue hacer la voluntad de su Padre He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 7 Y dijo a sus discípulos Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 34 También dijo He descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Evangelio de Juan capítulo 6 versículo 38 La desobediencia del primer hombre fue una terrible afrenta a Dios Mediante su obediencia, Jesús devolvió a Dios el honor debido Jesús no obedeció por obligación, sino por amor Para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 31 Como era Dios, Jesús nunca había tenido que obedecer pero cuando se hizo hombre mostró lo que convenía a esta condición Es decir, una obediencia incondicional a Dios Esta obediencia lo llevó hasta la cruz Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz Carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 8 Dios fue plenamente glorificado mediante la obediencia perfecta del hombre Cristo Jesús Continuará el próximo domingo Esta fue la buena semilla de hoy Si deseas recibir un ejemplar del calendario La buena semilla puedes solicitarlo escribiendo a la Buena La buena semilla Meditando En la palabra de Dios La buena semilla La buena semilla La buena semilla La buena semilla Gracias por ver el video